Este es el buzón. 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 El buzón. Este es el buzón. Sí, el buzón. Buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? En la calle Ignacio Allende, de la colonia Federico Berrueto Ramón, ya no se sabe si son baches o reductores de velocidad. La gente aquí tiene que ir despacito, porque se topa primero con un bache. Y luego con un tope. Y luego con baches. Y así sucesivamente. Reductores de velocidad. Bueno, hay muchos baches. El arroyo que mucha agua sucia y hay muchos moscos y animales. El pandillerismo es otro del que estamos también. Pero ya se está controlando más. Ya como que los muchachos ya están agarrando conciencia. Y este... Pues no, nada más. Eso es lo que... Ah, sí. Las combis pasan muy feo. Han habido varios problemas del lado de Vasco de Quiroga. Porque no hay mucho espacio. Y se han llevado carros, trocas. Y han habido hasta pleitos de agarrarse a golpes. En la calle 13 de la colonia Federico Berrueto Ramón sigue siendo un problema este arroyo. El arroyo Las Víboras que le hace honor a su nombre. Pues hay víboras. Pero también basura. Y todo tipo de desechos. Vamos a conocerlo. Miren, encontramos hierba seca. De que vienen y avientan aquí su basura también. Seguimos por acá. Si nos asomamos. Hasta un gato negro hay ahí. Pero también hay pavimento. De que vienen, pavimentan y echan lo que sobra al arroyo Las Víboras. Tiene un problema aquí en el arroyo Las Víboras, pero del otro lado de la colonia. De que lado simplemente que hay mucha hierba, muchas víboras, muchos alacranes. Y principalmente en la mitad de la calle hay mucha hierba. Demasiada hierba. Pero también hay mucha basura, principalmente. Es lo que estamos viendo. ¿Qué colonia es el otro lado? Es Lomas Verdes. Lomas Verdes. Sí. ¿Está muy verde? No, no, no. Hay mucha basura y hay mucha sacate verde, ¿verdad? Ok. Y hasta bolsas completas de basura encontramos aquí. Pero si usted tiene alguna queja... ¡Pues quéjese! Reporte sus quejas a Noticieros Televisa a través de las redes sociales. O bien envíeme un mensaje directo a mi cuenta de Twitter, arroba Eduardo Sanstar. En la cámara Juan Torres, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. ¿Y usted tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja?